El sueño de emigrar a los Estados Unidos o convertirse en un inmigrante documentado es cada vez más difícil. Por eso es importante contar con un profesional que pueda ayudarlo y guiarlo durante todo el proceso de inmigración. El bufete de abogados Brooks es diferente a los demás, porque no tememos los casos desafiantes. Trabajamos con clientes que acudieron a otros abogados que no quisieron tomar sus casos. Tenemos experiencia con todo tipo de casos de inmigración, ya sea por matrimonio, hijos en los Estados Unidos, basados en el empleo, cambio de estatus, DACA y también tenemos mucha experiencia en la defensa de clientes contra la deportación. Haz una cita con nosotros hoy. Tenemos oficina en Medford y Framingham, Massachusetts para consultas en persona y también realizamos consultas remotas por teléfono o video. Gracias por ver el video.